El político Martín Buitrago aseguró que la crisis que se vive desde el año 2018 ha generado desempleo y por ende ha incrementado los niveles de inseguridad ciudadana. Bueno, es una situación demasiado crítica, ya vimos nosotros, ¿verdad? Cómo Ortega nos ha llevado de la inseguridad política a la inseguridad económica, ahora a la inseguridad ciudadana del pueblo de aquí en Nicaragua. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha enriquecido a costillas del pueblo y todos sus allegados. Ya hemos visto nosotros cómo la pequeña industria hotelera, ¿verdad? Que la mayoría son pequeños hoteles, han quebrado, han fracasado porque los turistas ya no quieren venir a Nicaragua por la misma inseguridad que nos han llevado. También los impuestos, cómo nos están subiendo la canasta básica, cómo ha subido la energía. Todas esas cosas, el desempleo, todas esas cosas de carrera de inseguridad y la gente tiene que resolver y la gente que en muchos de ellos han buscado la manera de andar asaltando a la población nicaragüense. Martín Buitrago también se refirió a la masacre que realizaron colonos en las comunidades indígenas de Bozahuas. Miramos, por ejemplo, el asesinato de los hermanos campesinos en la costa caribe, ¿verdad? Que son unos más que llegarles a robarles sus tierras. Es parte de la corrupción de que nunca se ha querido resolver ese problema. Y este gobierno ha acabado con la clase media nicaragüense. Aquí nos ha empobrecido, ¿verdad? Ya se ha perdido más de 500 mil empleos y eso aparte de toda esa gente, todos los paramilitares, por ejemplo, que ya no les están dando a muchos los 200 Córdoba que les daban, esa gente quedó armada y esa gente ahora anda asaltando en las calles y no andan buscando ya detrás de un celular, también andan buscando ya asaltos, asaltar a empresas, asaltar a carros distribuidores de productos, ¿verdad? Y andan bien armados y hay gente que está decidida porque son asesinos a matarte, pues. Y estamos ya en un nivel de inseguridad ya llevándonos como a Venezuela, pues uno de los países más inseguros del mundo y eso causa que los turistas una mala imagen a nivel exterior. Para Noticias 12, Castalia Zapata.